Conoceremos parte de la problemática que generan los residuos de plástico en El Salvador y algunas alternativas para su mejor reutilización. Esto obviamente por celebración del Día del Medio Ambiente. Vivimos en la era del plástico, donde miles de productos son fabricados con esta materia prima. Los residuos plásticos significan el 4% de la composición de los desechos sólidos en El Salvador. Nadie quiere realmente ser el que ensucia, pero no tenemos necesariamente los mecanismos. Hace falta a veces los sistemas de recolección o no son suficientes y eso hace que la basura termine quedando en los lugares que no deseamos. Y lo vemos en la calle, lo vemos en los ríos, lo vemos en los mares. Eso no puede pasar. Tenemos que aprender a separar desde nuestros hogares. El plástico no es el problema. El problema somos nosotros como ciudadanos en el uso que le damos al mismo y cómo lo desechamos. Es el futuro del residuo plástico lo que nosotros queremos cambiar. Porque el residuo plástico ahorita está siendo desaprovechado. Nosotros tenemos que meternos en una economía circular y aprovechar ese valioso recurso que ya tenemos en casa. El punto es que no se está aprovechando apropiadamente los residuos plásticos. Hay proyectos de construcción de casas. Y ahí viene la reutilización de residuos como el primer gran punto en el que todos podemos traerlo. Y la reconversión de estos residuos en una materia prima que nos permita seguir produciendo nuevos productos. Esa casa que ustedes están viendo ahí se tardó 12 horas en construir. Entonces imagínense la velocidad con la que esto se puede producir y después implementar. Es un método sumamente innovador. Esta casa está hecha 100% de residuos plásticos recuperados del medio ambiente. Entonces lo importante es de que podemos empezar a formular vivienda digna y aulas sostenibles de desperdicios. De lo que hasta ahora se ha considerado un desperdicio. Pero para nada. Son aprovechables. Solo el año pasado la empresa termoincogibles de El Salvador recicló más de 30 millones de libras de residuos plásticos. Los usos se pueden diversificar en la construcción de aulas para escuelas, muros, entre otras formas de reutilizar el desecho plástico. Experiencia retomada de Colombia. Es más, hay incentivos para fomentar el reciclaje, como la creación de una moneda ecológica virtual llamada E-Coins, que desde hace un año la utilizan en Costa Rica. E-Coins, que nació en Costa Rica como E-Colones y ahora se está llevando a toda América Latina. Y El Salvador será una de nuestras próximas paradas para traer este programa. Y vamos a generar las alianzas locales para que las personas tengan un lugar donde llevar sus residuos, ganar puntos, ganar E-Coins y luego convertirlos en descuentos de productos y experiencias. Por ejemplo, en E-Colones en Costa Rica, donde ya tiene un año de funcionar, usted gana 10 E-Colones por una botella de plástico. O sea que si lleva 10 botellitas de plástico, se gana 100 E-Colones. Y con 100 E-Colones puede tener un descuento de un 50% en un restaurante en su almuerzo. La participación e integración del sector gobierno, empresa privada y la población es clave para impulsar un plan sustentable y sostenible. Si los ciudadanos no nos involucramos en este esfuerzo, va a ser imposible dar ese salto de calidad y volver realmente a El Salvador un país sostenible. Pero necesitamos la colaboración y el concurso de toda la sociedad salvadoreña. Esto no lo podemos hacer solos. La sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y tener algún tipo de impacto social. Utilizar menos productos plásticos de un solo uso o aprovechar los residuos para transformarlos en nuevos productos como esta casa prefabricada son algunas de las alternativas en la era del plástico. Con imágenes de Everábanos, un reporte de Luis Alberto López.